Acabas de obtener a Ayaka y no tienes ni idea de cómo jugar con ella? Hola, soy Yenam y bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. En este video te traigo la build actualizada de Ayaka, la mejor DPS Cryo del juego para mi gusto. Y uno de los mejores personajes para mantener congelados a todos tus enemigos. Voy a estar hablando de todo lo que tienes que saber de Ayaka a profundidad. Te explicaré sus talentos y jugabilidad, así como sus mejores artefactos y sus mejores armas, posibles equipos y alguno que otro tip para que puedas destrozar a cualquier contenido del juego. Empezando con sus talentos, gran parte de su jugabilidad se centra alrededor de realizar el dash para poder esquivar enemigos. Ya que tiene un talento que al esquivar, Ayaka se cubre de una niebla de hielo la cual se mueve con ella, y aplica Cryo a todos los enemigos cercanos. También, al salir de esta niebla los ataques de Ayaka quedan imbuidos en Cryo durante un breve periodo de tiempo. Por esta razón, es crucial que hices el dash para que todos los ataques de Ayaka, incluyendo los cargados, se vean beneficiados por el daño Cryo. De esta manera puedes tener a los enemigos permanentemente congelados cuando en el equipo tienes algún usuario del elemento Hydro. Además tiene otro talento que al terminar el dash y aplicar Cryo a algún enemigo, te ayuda con la regeneración de energía, ya que regresa 10 puntos y también Ayaka gana un 18% más de bono de daño Cryo por 10 segundos. En mi opinión, el mejor talento de Ayaka es su habilidad definitiva, pero primero hablemos de sus ataques normales que también juegan un papel muy importante en el estilo de juego. Una cosa muy buena de los ataques cargados de Ayaka, es que no solamente los puedes imbuir con daño Cryo, sino que también tiene cierto rango para poder golpear a los enemigos, por lo que llega a poder golpear a los enemigos incluso estando dentro del ulti de Venti. Te ayudan a eliminar un poco el tiempo muerto entre los tiempos de espera de tu definitiva y la rotación de tu equipo. Y en general es muy bueno utilizar los ataques cargados con Ayaka. Para la habilidad elemental esta es muy fácil de entender y simplemente es un golpe de daño Cryo que se hace alrededor de Ayaka. Es muy buena por la cantidad de partículas elementales que genera y porque el escalado de daño es decente. Ayaka tiene otro talento pasivo que al utilizar el elemental aumenta el daño de los ataques cargados en un 30% durante 6 segundos. Y esto hace que las combinaciones de los talentos de Ayaka tengan muy buena sinergia. Ahora bien, la habilidad definitiva de Ayaka es una habilidad increíble que en general es su mayor fortaleza, ya que su escalado de daño es de locos. Esta habilidad desata un tornado enfrente de ti que golpea muchas veces a cualquier enemigo que esté a su paso. Se dirige automáticamente hacia el enemigo más cercano avanzando hasta terminar su duración, pero si el enemigo está congelado se quedará en el mismo lugar causando así un daño devastador. Si bien su daño por golpe no se ve tan impresionante, ten en cuenta que esta habilidad puede golpear muchísimas veces a los enemigos, por lo que resulta en un daño increíble. Una cosa muy buena de esta habilidad es que puedes realizar un daño en área. Si logras agrupar a los enemigos y luego congelarlos, podrás asegurarte de que todo este daño golpea a todos los enemigos. En general, la jugabilidad de Ayaka se ve envuelta en mantener congelados a los enemigos, para que los puedas golpear eficientemente y aparte, te sea más fácil sobrevivir ya que los enemigos no se moverán. Existen equipos para Ayaka que no necesariamente se juegan a congelados, pero tienen sus aplicaciones específicas. Por ejemplo, el equipo monocryo que se enfoca en matar jefes. Sin embargo, yo en este momento te recomiendo que juegues a Ayaka a congelados. Cubriré más de este tema en la sección de composiciones de equipos. También es importante mencionar algunas de las características, o podría decirle limitaciones, de la definitiva de Ayaka, ya que tiene un costo de energía elevado de 80, por lo que tendrás que equipar con recarga de energía a tu Ayaka, para poder satisfacer la necesidad y realizar rotaciones sin tiempo muerto. Aunque esto no es del todo cierto, porque el tiempo de espera de esta habilidad es de 20 segundos, y tiene una duración de 5 segundos. Necesitarás tener buenas rotaciones y generar energía correctamente, para que tengas lista la definitiva en cuanto se acabe su tiempo de espera. Puedes agregar un soporte cryo que genere más partículas elementales, para de esta manera ayudar a Ayaka a cumplir con este requerimiento. Y tener siempre lista tu definitiva. Otra cosa importante de la definitiva es que hace snapshot, lo que significa que mantiene las bonificaciones que se le puedan aplicar durante toda su duración. Por lo que debes asegurarte de tener estas bonificaciones antes de lanzar la definitiva, para que así su daño se incremente mucho más. Por último, con respecto a la prioridad de sus talentos, deberás subir primero la habilidad definitiva, por el increíble daño que tiene. Después, los ataques normales, ya que estos te ayudarán a mantener un daño decente en el tiempo muerto que tengas. Y por último, la habilidad elemental. Quiero darles unos tips avanzados para Ayaka, que te ayudarán a poder realizar más daño. Es importante meter el dash en tu rotación, ya que incrementa el daño y por eso es esencial que aprendas a cancelar la animación, o a meter el dash después de un ataque cargado o tu habilidad elemental. El combo ideal es hacer dos ataques normales y un ataque cargado. Incluso pueden ser solamente ataques cargados, pero generalmente se incluyen dos ataques normales para no drenar rápidamente la estamina. Otro tip muy simple y solamente como recordatorio, es que debes intentar aumentar el daño de tu Ayaka antes de lanzar la definitiva. Y por último, puedes realizar primero tu elemental e inmediatamente después activar la definitiva. Lo que esto hará es que las partículas elementales generadas por la habilidad elemental lleguen a tu personaje después de gastar la energía de la definitiva, por lo que te ayudará a ir juntando la energía para obtener nuevamente la definitiva lista para activar. Pasando al tema de los artefactos, y a cómo debes equipar a tu Ayaka, tengo que decirte que prácticamente solo hay una forma correcta de equiparla. Su mejor conjunto de artefactos para jugarla a congelados, es sin duda alguna nómada del invierno. Ya que, por si no lo sabías, es un conjunto bastante roto, que le da un 15% de daño Cryo, y aparte también da muchísima probabilidad crítica, cuando los enemigos estén afectados por Cryo, aumentará un 20%, y si es que están congelados, aumentará otro 20%. Por lo que solamente con el conjunto, te da un 40% de probabilidad crítica, y si a esto le sumamos la consonancia elemental de Cryo, para llevar dos personajes de este elemento, se aumentará en un 15% más. También, cada personaje tiene 5% de probabilidad crítica, así que con esto ya tendría 60% de probabilidad. Si bien 60% casi que gratis es muy bueno, no necesitarás tanta probabilidad extra en los artefactos. Teniendo un 40% más en los artefactos, llegarás al 100% contra los enemigos congelados, y podrás priorizar tener más daño crítico en todo lo demás. Cabe mencionar que, incluso aunque no estés congelando a los enemigos, por ejemplo contra los jefes, o en una composición de equipo Mono Cryo, este conjunto sigue siendo extremadamente valioso, ya que solamente pierde 20% de probabilidad por no tener a los enemigos congelados, pero los demás bonos del 15% de bono de daño Cryo, y el 20% de probabilidad contra enemigos afectados por Cryo, siguen estando activos. Si bien Nómada del Invierno es el mejor para Ayaka, existe la posibilidad de que hagas una mezcla de dos piezas de Gladiador, o algún otro conjunto que te dé ataque en porcentaje, y otras dos piezas de Nómada del Invierno, si es que por cualquier motivo no tienes las cuatro, o incluso podrías ponerle dos piezas de Ritual de la Nobleza, para el 20% más de daño en la definitiva. Aunque yo te recomendaría que antes de usar Ayaka con esta mezcla de conjuntos, te pusieras a farmear Nómada del Invierno, que simplemente es la opción superior en todos los sentidos. Ahora bien, pasando un poco a las estadísticas que debes de tener en los artefactos, te recomendaría tener un poco más de probabilidad crítica, ya que si bien por sí solo el 60% que ya tenemos es bueno, siempre será mejor tener algo extra para ser más constantes en el daño. Después de eso, te recomiendo que busques recarga de energía, lo suficiente como para poder tener disponible tu definitiva en cuanto termine el tiempo de espera, ya que esto te beneficiará para poder realizar la mayor cantidad de daño posible. En general, la cantidad de recarga de energía que necesitarás, dependerá de tu composición de equipo y de las rotaciones que hagas, pero te puedo recomendar que con 140% de recarga de energía, es una muy buena cantidad. Una cosa importante a mencionar es que si llevas como arma la Amenoma, te facilitará el tema de recarga de energía gracias a su pasiva, y podrás llevar a tu Ayaka con un poco menos de 140. Para las estadísticas principales de tus artefactos, necesitarás ataque en porcentaje en el reloj, daño crayo en el cáliz y daño crítico en el casco. Cabe mencionar que para el casco también puedes ponerle uno de ataque en porcentaje como estadística principal, y daño crítico como secundario, pero esto va a depender de que tan bueno haya salido, y si tiene mejores estadísticas que el de daño crítico como principal, ya que este sigue siendo el más recomendado. Pero el de ataque en porcentaje también puede llegar a funcionar. Ten en cuenta que la mayoría de los soportes tienen habilidades para aumentar el ataque de forma porcentual, y por esto no es tan benéfico utilizar ataque en porcentaje en el casco. Y para las sub-stats sería recarga de energía, ataque en porcentaje, daño crítico y probabilidad crítica. Con respecto a sus armas, tengo que informarte que Ayaka puede usar una cantidad muy amplia de espadas. Tiene muy buenas opciones tanto 5 estrellas como 4 estrellas, y te diré cuáles son las mejores para que independientemente de si eres free to play o no, puedas equipar a Ayaka con la mejor opción que tengas disponible. La mejor espada de 4 estrellas sin dudar alguna es la Amenoma, ya que prácticamente por su pasiva elimina casi por completo el requerimiento de recarga de energía en Ayaka, para satisfacer así el costo de 80 de energía de su definitiva. Con la pasiva en refinamiento 1, se puede reducir en aproximadamente un 20% la recarga de energía que necesita tu Ayaka, y si tienes el refinamiento 5, puede ser hasta un 40%. La Amenoma, siendo un arma free to play, puedes conseguirla en refinamiento 5 de forma relativamente fácil, y será la mejor opción de 4 estrellas a la que cualquier persona tenga acceso, ya que la puedes craftear con el herrero. Otra opción de 4 estrellas puede ser la espada de peñasco oscuro, por el daño crítico que te da, sin embargo, puede ser un poco difícil activar el efecto pasivo para aumentar el ataque. Pasando ahora con las armas de 5 estrellas, sin duda alguna la mejor opción es Mist Glitter, ya que te da un daño crítico muy bueno y un ataque base elevado, y aparte de que su pasiva aumenta bastante el daño elemental. También Summit Shaper es otra buena opción, por la cantidad de ataque en porcentaje que te da, incluso si no estás bajo un escudo. También la nueva espada de Ayato es muy buena, sin embargo se desperdicia un poco la probabilidad crítica que da si es que llevas 4 piezas de nómada del invierno. Al igual que la cortadora de Jade Primordial, es buena pero tiene más probabilidad de lo que Ayaka necesita. Con respecto a las constelaciones, Ayaka es tan buena que no necesita ninguna para brillar. De igual manera te diré cuáles son las mejores. La primera constelación no se necesita para nada, y de hecho es bastante mala. La segunda constelación es decente pero no es necesaria. La tercera aumenta los niveles de la definitiva y es muy bueno tener más daño. La cuarta es la mejor de Ayaka, ya que reduce la defensa de los enemigos un 30%, y esto hará que aumente muchísimo el daño. La quinta aumenta los niveles de la elemental, definitivamente no hace mucho la diferencia. Y por último la sexta es bastante decente, ya que te da un golpe extra con mucho daño cada 10 segundos, al final de que realices un ataque cargado. Es buena, pero definitivamente no es necesaria. En general las mejores constelaciones de Ayaka son la tercera y la cuarta, que le incrementan mucho el daño. Sin embargo no es un personaje que requiera de constelaciones como lo mencioné al principio. Una de las secciones más importantes de este video es la de los equipos con Ayaka. Como bien lo he estado diciendo durante todo el video, su mejor forma de jugarla es a congelados. Obviamente necesitas a Ayaka. Después necesitarías algún personaje de Hydro, como puede ser Kokomi, Mona o incluso Shinkyu o Ayato. Siendo Kokomi la mejor opción. Se necesita también alguien de Cryo para la resonancia elemental y para las partículas elementales que ayudarán a Ayaka para el tema de la recarga de energía para su definitiva. En este espacio la mejor opción sería Shenge. Y aún mejor si está C2, pero con C0 también es buena. Otras opciones podrían ser por ejemplo Diona para la curación y más partículas elementales y tiene un muy buen escudo. También podría ser Ganju para más daño Cryo o por último tal vez Rosaria para que pueda pasar más probabilidad crítica a tu DPS. Y en el último espacio será ocupado por algún usuario de Anemo para que tengamos la bonificación de Sombra Verde Esmeralda para poder reducir las resistencias. La mejor opción sería Kazuha por su gran área de efecto para agrupar de forma constante. Venti puede ser la segunda opción y funciona bastante bien, ya que los cargados de Ayaka tienen rango suficiente como para poder alcanzar a los enemigos dentro de la definitiva de Venti. Podrías utilizar incluso a Sakarosa o incluso al viajero Anemo, que no son malas opciones, simplemente hay mejores. Como conclusión Ayaka es un DPS sorprendente que brilla especialmente en equipos de congelados, con un escalado de daño extremo en su definitiva y ataques cargados poderosos. Es un personaje que te recomiendo que tires por él si es que te gusta su jugabilidad o diseño, o si necesitas algún DPS increíble para tus composiciones de congelados. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, recuerda que si te gustó o te sirvió puedes darle like y compartirlo con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete para más contenido de Genshin Impact.